Vamos a ver una canción de la leyenda en tono de sol Ya sé que es este sol normal O solo las dos de abajo O bien las mismas dos de abajo con este dedo arriba Solo para ahogar estas cuerdas que no vibren Pero solo rasca las dos de abajo O bien Si la va a tocar solo Y la quieres bajear, ya sabes que la puedes bajear aquí O bien dos y tres O bien cuatro y cinco La canción tiene pura primera, segunda y tercera Hace un adorno en la canción al principio Otra vez, estás en sol Aquí comienza el adorno Más despacito Y luego Segunda Adorno en primera Y va a ser en toda la canción Cada en cuando También va a ser para segunda Cada en cuando se oye que lo hace No siempre, pero se oye que hace Una pasadita para segunda No tiene más la canción Voy a darle de arriba toda la canción Nomás se acaba la canción Ahorita vemos el final Vamos a darle de arriba La leyenda Comienza con dos golpes en primera La leyenda Una llamada en el teléfono Tu pides que quieres volver a mi ¿Qué dice? Una llamada en el teléfono Tu dices que quieres volver a mi Toda la canción la va a hacer Una llamada en el teléfono Tu pides que quieres volver a mi Y yo te digo a ti que no mi amor Porque por ti solo sufrí Fue mucho tiempo el que viví por ti Y un día te fuiste sin decir Y para la segunda puedo hacer Muy bien Y aquí en mi pecho O bien Abajo O bien Las dos jalan Y aquí en mi pecho Con el tiempo Esta herida Sanó Y si tú vuelves Volverás a provocar dolor Por eso si yo no escucho tu voz Será mejor Será mejor Por eso si yo no escucho tu voz Será mejor Otra llamada en el teléfono Lo miro y ya no quiero contestar Yo tengo miedo de mirar atrás Y recordar, y recordar Fue mucho tiempo el que viví por ti Y un día te muestras sin decirme adiós Dejando en mi alma y en mi corazón Solo dolor, solo dolor Y aquí en mi pecho con el tiempo estaría sanado Y si no vuelves volverás a provocar dolor Por eso si yo no escucho tu voz Será mejor, será mejor Por eso si yo no escucho tu voz Será mejor, será mejor ¿Qué es lo que me gusta? 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 Puro final Escuchala con la leyenda del teléfono Tono del sol Pura primera, segunda y tercera No tiene más la canción Cualquier duda, pues ahí me avisas Saludazos Por la leyenda del teléfono